Este sábado 7 de mayo, de nuevo primer sábado de mayo, como todos los años, es la fecha de la Marcha Mundial de la Marihuana que se hace en todo el mundo y acá en Santa Fe, desde el año 2012, 2013 más o menos, el tema es que, bueno, la verdad, nos vienen corriendo la coyuntura, nos vienen corriendo todos estos rápidos cambios en las normativas respecto del cannabis. A todas las personas que estamos intentando hacer de esto una forma de vida y luchando por un cambio en los derechos, por una ampliación de derechos, nos vienen corriendo las coyunturas y la verdad que se nos hizo muy difícil pensar en una organización hace dos años, que tenemos un gran desencuentro en todo el movimiento, entonces, medio último momento, no decidimos hacer la mínima de que por lo menos existe una convocatoria, garantizar la estructura mínima para que se pueda dar ahí un encuentro en la Plaza Pueyrredón, este sábado 7, desde las 4 y 20, a esa hora estamos invitando, va a estar Maxi Duford haciendo de moderador para que se den ahí unos debates, un micrófono abierto y eso, priorizar el encuentro, después de dos años de que el movimiento canábico no se ha podido reunir, no se ha podido organizar ni manifestarse públicamente. Si lo planteamos como una concentración, por un lado porque la verdad que organizar una marcha siempre ha sido un gran esfuerzo, requiere realmente de convocar a todas las instituciones y organizaciones, eso este año la verdad que no lo pudimos hacer y por eso la propuesta es eso, priorizar el encuentro, priorizar las reuniones, el diálogo, el debate. Una serie de avances que hubo respecto de lo que son los usos medicinales y terapéuticos, pero que bueno, eso no impide que siga habiendo allanamientos, que el cannabis y al mismo tiempo que un montón de otras sustancias siguen siendo considerados estupefacientes, peligrosos para la salud pública y se los percibe penalmente de una forma que es contraproducente, realmente es contraproducente para los objetivos que decimos tener al perseguir al narcotráfico y al perseguir una mejor salud pública.